Esquina, tierra querida, cuna de viejos amores, mil encantos y primores, recuerdo de mi niñez. Ayer fuiste de mi vida el tesoro más preciado, hoy ausente de tu lado, lloro al no poder volver. Un día de enero cuelgo Londrina, alcé mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Taraguí. Un día de enero cuelgo Londrina, alcé mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Taraguí. Pero se vuelan los años y también mis ilusiones, mil caprichos y pasiones se van con mi juventud. Hoy le imploro al poderoso, que al apagarse mi vida, seas tu esquina querida, un jardín de gratitud. Un día de enero cuelgo Londrina, alcé mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Taraguí. Un día de enero cuelgo Londrina, alcé mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Taraguí.